¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror y bienvenidos a un juego de terror llamado Manny. Esos cuento enseguida de su historia pero como veis empieza en una isla, en una playa, porque si de eso va, llegamos a una isla desierta en la que no está tan desierto el tema como esperábamos, ya veréis por qué. Si os gusta el vídeo, tocado el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme a este miembro y tendrás muchas ventajas muy chulas, además ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal. También puedes enviar súper gracias desde el corazoncito donde pone gracias, le pulsas y pondrás un comentario chulísimo que yo voy a ver, te daré corazón. Si es el más alto de todos te fijaré en los comentarios. Gracias por apoyar siendo miembros y enviando súper gracias. Si te gusta mi música la puedes escuchar en Spotify, pones iTown Gameplay, salen todas mis canciones y también puedes apoyar comprando Robux en la tienda de Roblox con el código iTown. Historia desde Manis. Un náufrago atrapado en una isla desierta busca los últimos restos de comida que puede encontrar. Al borde de la muerte se despierta una noche y se da cuenta de que en su pequeña isla paradisíaca ha aparecido un restaurante de comida rápida completamente abastecido y funcional. Sorprendido y confundido ante la vista se adentra en la pesadilla que es Manis, un restaurante con empleados que actúan como si nada fuera de lo común, un cliente sediento de sangre y un gerente misterioso que grita desde las entrañas del restaurante. ¿Recibirá este náufrago su última comida o se convertirá en la comida? Let's go, empecemos. Pinta bien la cama, ¿eh? Curioso que aparezca de repente un restaurante militar de una isla. Somos un triste náufrago. Ahí estamos. En nuestra balsa de emergencia. Nos despertamos. Sorprendidos y asustados, entiendo. La cara. Hemos llegado a una isla desierta. Después de saber cuánto tiempo perdidos en mitad del océano. Y no hay nada chicos En principio estamos solicos Manis Creo que no es muy caro el juego Está en Steam Lo compré ayer pero no me acuerdo muy bien ¿Cuánto me costó? No valía mucho Encuentra algo para comer y para beber Hay una caja ¡Hala! Podemos pescar ¿Cómo va esto? O no se pescar Hay que esperar a que el pez pique Claro Intentemos alimentarnos ¡Hala! ¡Vamos! Hay que repiquetear ¡Bien! Un Silver Dazzling Pesco un poco más Venga Ya tengo dos Dice que tengo dos Allá abajo a la derecha Mola porque va con el espacio Y se puede así con los dedos Y lo de la tensión ¿Qué? ¡Hay leñes! Claro Eso es diferente Cuando ponen tensión hay que parar ¿No? Hay tensión y diversión La cara de esfuerzo chicos Tensión Y a seguir Vale, vale, vale ¡Un Macrel! Oye me conformo Ya está No quiero pescar más ¿Sí? ¿Tengo que pescar? Vale Seguimos Me obligan a pescar ¿Puedo dejar de pescar aquí? Yes Sí, sí puedo dejar de pescar Vale, tenemos comida Aquí es para pescar Nos sentamos Y pescamos Y para beber ¿Qué? Está lleno de agua Y está lleno de agua Claro, aunque tengamos sed ¡Ajá! Un coco El coco tiene agua de coco Que nos servirá para Beber un poco Beber un poco Si hacemos una rima chula Más cocos por favor A ver, ya tengo peces, ¿no? Coco ¿Hay más coco? Sí, otro coco para aquí Otro para aquí Dice que no llego O que no puedo agarrar más No sé Ya he hecho la misión Tengo algo para comer Y algo para beber Voy a seguir pescando, chicos Ya que estamos A ver si consigo más peces O algo raro Atentos Nivel 3 Esto va Eh... Dificultándose Un poco más Tensión, tensión, tensión Un salmón Voy a hacer todo lo que pueda Ya que estamos Que no falte comida Hay que estar rápidos Cuando aparezca la opción Le cuesta El nivel 4, chicos Tensión Uy Voy a tocar tensión a dos veces En esta Tensión La música Una barracuda ¿Eso es el nivel máximo? Nivel 5 Creo que no Creo que es un nivel más Qué manera de pescar, eh Guau Se pone en tensión Enseguida ¿Qué será esto? Madre mía Hasta cambio la música Joder Buah Eso es súper grande, eh Vale ¿Qué es esto? No, esto es el mismo Pero si ya lo tengo O sea Ya tengo para comer Y para beber Voy a intentar sacar Un inventario Con alguna tecla Safe game, vale Yo voy a Guardar Encuentra algo para comer Y para beber ¿Te parece poco esto? Uno Dos Tres Cuatro Ya está aquí Tengo peces Y tengo cocos Qué raro Controles A ver Ajá Puedo agachar Debe ser que el juego Me está obligando A pescar Todo lo posible O a conseguir Todos los cocos Sí Era eso Bueno Hemos aprendido a pescar Nos acabamos Todos los pescados Nos bebemos Todos los cocos Parecía que íbamos A aguantar Mucho tiempo Pero no Lógicamente Los cocos Tardan mucho En volver a salir Y los peces Vale Peces sí Puedes conseguir Pero Te morirías También de sed ¿No? Finalmente Me arruje El estómago Y me tumbo En la arena Una buena decisión No gastamos mucha energía Que no hay como Recuperarla Uy De repente hay como Una luz Spoiler La historia Decía que Iba a aparecer Una tienda De repente Y ahí está Bienvenido A Manny's Uf Me recuerda un montón A el Happy Hamble Burger Farm ¿Cómo Puedes Que haya Aparecido Un restaurante De comida Rápida En mitad De una isla La primera Opción Es que Nos hemos vuelto Locos Creo yo Nos estamos Imaginando Esto Este pollo No tiene sentido Nada más que eso ¿No? Que se ha vuelto Loco O que lo está soñando La empleada Está esperando A que le pidamos algo Quizá no tengamos Ni siquiera Dinero Para pagar esto Buenas tardes Señor Bienvenido A Manny's ¿Qué puedo hacer Por usted? Está alucinando Pero Solo se queda mirando Señor ¿Señor? ¿Eres real? La cara de estupefacción De ella Parece que sí que es real ¿No? A llorar Señor ¿Está usted bien? ¿Qué anda mal? Un abrazo Oh Puedo decir Que ya había mucho tiempo Solo Solo quería ver a alguien Creo que se lo va a tomar a mal ¿O qué? A ver Señor No sé ¿Qué es lo que está pasando? Pero Esto es un Manis Lo siento Pero no hay teléfonos Aquí No puedo ayudarte Si no te calmas Te ves como si te hubieses Perdido O algo así La única forma Que tengo de poder ayudarte Es ofreciéndote algo Para comer Así que ¿Qué vas a pedir? A ver el menú ¿No hay precios? Está bien Tú ya has pagado ¿Cómo? ¿Cómo que ya hemos pagado? ¿Con nuestra alma? ¿O qué? Joder Que tensión ¿Qué quieres? Quiero Un doble money burger combo Por favor ¿Para qué? ¿O para llevar? Pues a ver ¿Para llevar dónde? Si estoy en una isla Solo bromeo Un momento Por favor Qué raro Yo cuando me quedaría adentro Seguro Ahí está Un doble money combo Disfruta de su menú Señor Ostras Patatas Hamburguesa Y bebida Y ha desaparecido La mujer A veces He pasado sin querer rápido Algunas Animaciones Perdón chicos Pensaba que era para que hablasen Sin más Pero no Se salta todo Primero Olemos la hamburguesa A ver si esto parece real o no Y tras un bocado delicioso Continuamos Parece que es real Aunque nuestro personaje No quiere abrir los ojos Y sigue sin tener ningún sentido Que haya aparecido un restaurante En mitad De la nada ¿Hemos comido de verdad o era una pesadilla? Oh Que triste No fastidies No era real Entonces la pregunta es ¿Por qué está soñando con ese restaurante? ¿Está o no está? No está Qué mal ¿Creéis que hay algo de verdad De lo que está soñando? De lo que está Viviendo? ¿Qué? No puede ser Tiene el refresco en la mano Con lo cual Si sucedió ¿Entonces quiere decir Que sale por la noche? Usted ya apagó Dice Haz una señal de ayuda Imposible Es que no tiene sentido Dice que Ese coco no va a bajar Vale Quiere una señal en el suelo O de ayuda al menos ¿Cómo podíamos hacerla con los cocos? Y con las raspas ¿No? Ah Hojas Hojas de palmera No sé por aquí alguna Tiene las que están en el suelo Imposible Vale Aquí hay Para poder poner un texto El clásico Help O el Ah Mejor aún Un S o S Es interesante ¿Qué? Ha vuelto a aparecer el sitio Y hay un cliente Pide Pide un menú Ahora quiero ver un poco el sitio Antes de hablar Hay piscina de bolas Me han dado un logro What? Mirad ese dibujo No me deja verlo Tío Daddy Dice Que Debo comer Pero está como un hacha en la mano O que Cara diabólica Este es el personaje De la De la marca Es como un pollo Pero no tiene pico Parece una lengua Aquí también se le ve Uy Cada pollo de estos Tiene un nombre Cada nugget Puedo entraros aquí Por donde quiero Por el lado que yo quiera Ahora como se parece Al de Happy Humble Burger Farm El recinto El recinto Vale El baño Está bastante bien O sea Tiene incluso aire acondicionado No escondo ningún secreto No entrar Y no puedo entrar El baño de los chicos Tiene un dibujo Dice Amo Manis Love team Amor de parte de team Cuatro años El nombre de Manis Y la M Es una clara referencia A McDonald's Sin duda Otro dibujo Uy me parece diabólica Aquí La mascota Y no puedo agarrar los dibujos Vale no puedo pasar Hay un nombre nervioso Bebidas A ver por atrás Un segundo Está lo de los coches Wow Que sin sentido Quiero hablar con este tipo A ver que le pasa Se le ve agitado Ay no quiere No quiere hablar conmigo Mirad el pie Uh Lleva un nervio Ok Hola Tyler Es un chico Pensaba que era una mujer Desde el principio Ahora he visto el nombre Bienvenido de vuelta Manis El señor Perdóname Perdóname Eh No sé por qué No Tomas asiento No tomas asiento ¿Qué puedo hacer por ti? Hablar ¿Has oído hablar de Indy? Es un músico famoso Tengo entradas para verlo en directo He aplicado al PTO que no sé lo que es Espero poder entrar Suficiente sobre mí Suficiente sobre mí ¿Qué puedo hacer por ti? Tómame la orden Voy a pedir Nagels esta vez ¿Estás listo para hacer una orden? Sí 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 Ahora quiero Que se quedó ahí parado Oh Oh Espera Espera un segundo Lo siento señor Pero parece que no has pagado Pero si ayer Me dijiste que ya había pagado Tal cual, eh Son los brazos diciendo eso No te preocupes No va a estar tan mal todo Parece que aquí tienes Lo suficiente para hacer una donación Oh No No se la mata la gente Dice Muchos de nuestros Eh Clientes fabulosos Han dejado sus donaciones En el pasado Debes firmar En este pequeño trozo de papel Y pegarlo en la pared A los niños Les encanta Entonces ¿Quieres hacer la donación A Money's House Hoy? ¿What? Qué enfado, eh Lo siento señor Eh Es algo que he dicho Ostras Pasamos del abrazo A cogerlo del cuello Wow No debería hacer eso O algo así No deberíamos Eh Contarles Contarles Estas cosas Al jefe Al manager Créeme ¿Veis la pared de ahí? Empleado del mes Siempre está ahí ¿Eh? O meses seguidos Es un orgullo para mí Soy un orgullo A ver Espera No sé Sí, es como Soy un orgullo En el Servicio al cliente Y mi habilidad De Tratar con los clientes Con los problemas O con las Peticiones La satisfacción del cliente Es todo para mí Pero desafortunadamente Esto es algo que no puedo resolver Si no pagas No comes Son las reglas No solo aquí Pero por todo lado Algo así Pueden hacer las gracias Al capitalismo Por ello Uy, lo va a golpear Ok Déjame preguntarte esto ¿Quién hizo esto? ¿O quién es ese? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tú ya pagaste para un menú Entonces ¿Quién fue? ¿Quién fue? Espérate Hay que traducirlo Es más importante ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien con él? ¿Debería haber alguien? ¿O incluso Tú no te has acordado O que tú no te acuerdes? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué tienes hambre? ¿Estaba con su pareja? ¿O su hermana? No sé ¿Sediento? ¿Un cuchillo? Uh ¿Qué ocurrió? ¿Atacó? ¿Está muerto en realidad? No estoy perdiendo Parece ser que no estaba solo Que viajaba con alguien ¿Se pone a llover? La gente desesperada Hace cosas desesperadas Siempre es lo mismo Lo hiciste No puedes luchar contra la naturaleza humana Hola Nacemos para matarnos los unos a los otros Seguimos siendo todos animales Pero tenemos ropa Y andamos a dos piernas En nuestros trabajos Tratando con gente Que quiere crucificar A un Eh A alguien que no ha pagado Eh Un adolescente A ver Ah no Quiere crucificar A alguien mal pagado Adolescente Y Sobre explotado En su trabajo Todo porque Accidentalmente Le pusieron pepinillos En su hamburguesa Y entonces es todo lo que Se dijo El cliente se lleva el sándwich El niño Se lleva las cicatrices Y tú me quieres Asaltar Porque no puedes pagar Márchate No es mi problema Tengo mejores cosas que hacer O algo así Así que entonces Golpeame O toma los pepinillos O quita los pepinillos De tu hamburguesa Y Eh Livia con ello Ostras Nos mira eh Estaba nervioso Excelente decisión Y como dije Tienes suficiente Para una donación Parece Que cuando tú mates Esté a esa mujer Te llevaste dos vidas En lugar de una ¿Qué neyes? La mató Para vomitar todo ¿Qué pasó realmente? Oh Querido No tienes ni idea ¿Verdad? Oh Estaba embarazada No What? Mató a la mujer Porque Había solo una botella De agua Y eran dos Algo así pasó Pero parece que atacó ella No sé Le ha pasado algo muy raro Los niños Son tan inocentes Es por eso Que los managers Prefieren Almas Más maduras Funcionan mucho mejor Aparentemente Uy Aquí trafican con almas Entonces Traes el alma Y puedes comer Algo así ¿No? También están más sabrosas Dios Se comen las almas Qué siniestro Sí Sí Y este Ah Señor Petrovski Justo a tiempo Estuviste esperando Bastante ¿Verdad? Disculpa Como sea Parece que tengo Una solución Para los dos No 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 Que nos enfrentemos Uno de vosotros Quiere comer Entonces Uno de vosotros Morirá Nos va a enfrentar Chicos Es así de simple Sin Contemplaciones Y puedes Hablar con el Con el jefe Ahora ¿Quién Tomará el cuchillo? ¿Tú? Dice El asesino Bueno no sé O el Death beat Dad El papá No sé qué Dejemos que Decida el destino O algo así Va a dar vueltas Dios Qué peligro Aquí lo toco Aquí lo toco ¿Al padre? Sí Me van a matar Me van a matar Oh oh Y ahora Oh oh Chicos Estoy en peligro Hay que reaccionar La mano La mano Cómo se va acercando El cuchillo Enhorabuena Señor Petrovsky Oh my god ¿Qué hago ahora? Correr He salido Unlock the seven cells of hell Desbloquear los siete Sellos Del infierno ¡Eh! Pero Pero Corre, corre, corre Me veo un cuchillazo ¿Qué hago? Eso es uno Son las notas No, tío Aquí veo Otro Leñes Qué bíceps Es imposible Me ha matado Pero Es que Todos los dibujos ¿Cómo voy a conseguirlos Tan rápido? Uno Que no me vea Que no me vea Parece que no me vea Al principio Es que me quedé quieto Son los dibujos seguros ¿Dónde está? No lo veo Ok Hay dos fuera Mami Despiértate Levántate Mira Lo marca aquí como que ya ¡Ah! Encuentras el dibujo Y luego tienes que Darle al sello Que es ese rombo ¿Y el tipo? Sello Está dentro De la Del restaurante Él Él Me está buscando Con suerte No me vea así Eh Papá dijo Que Debíamos Matar Para comer Dios Tengo miedo De que me vea Tío Va antes No puedo salir Vale Y el resto ¿Dónde están? Voy a ir agachado Como está en una mesa Sé dónde hay uno Pero encima También podemos entrar Esto debe ser otro Lo digo Vale Mamá Papá Conmigo No 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 Ha salido Van cuatro Yo puedo pasar Por aquí Sí Cuatro Cinco Sé dónde están Los que faltan Chicos Seis Este es el Tyler Está fuera El que falta Pero también Estaba él Ahí Corre 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 Uff Toma Fallaste Up Oh Se le va a caer un coco en la cabeza Vamos Vamos Dice ¿Qué le pasa a este? Pum Oye Sin broma Hay gente que se muere por cocotazos en la cabeza Todos los años A este la chocupa O el ojo Se le salió un poco de la órbita Oh oh Qué miedo Un cocazo Dios La cara Era nuestra Con el coco en la cabeza Toma Ahora Un nuevo menú Hemos conseguido La mato Si que la verdad que era o uno u otro Vaya pesadilla El ogro mata a Petrovski con un coco Oh señor Petrovski Tan pronto ha vuelto No soy el señor Petrovski Está lloviendo en sangre Como ha parecido ¿Eh? ¿Tú? Tyler Estoy enfadado Bienvenido De vuelta De vuelta A money Señor ¿Qué puede ¿Qué quiere pedir? ¿Qué desea? Ahora sí A pedir Unos money nuggets Creo que A pedir Uy Ajá Así que Esto Así es como Ir esto Hacia abajo ¿Verdad? Parece que has pagado ¿Seguro que quieres Comerte todo eso? Sí Tengo mucha hambre Te traeré Tu menú Patatas Doble patatas Doble hamburguesa Nuggets Y refresco Las miradas Se las va a comer Delante de él ¿Eh? Todo provocador Nuestro personaje Mientras lo mira Desafiante Y ahora va a poner También su nombre ¿Cuál ha puesto? Brian Estuvo aquí Algo más ¿Qué puedo hacer Por usted Señor? Si Le he hecho Un vistazo A nuestra carta De postres Pero Creo que ya No tienes crédito ¿Cómo que no? Tengo un cuchillo aquí Si te mato A ti Podré comer postre Oh ¿Vas a matarme En la tienda? En el restaurante Enfrente de todas Esas Witness No sé qué es Dejemos que el destino Decida Eso es mi texto Creepy Entonces Parece que no Parece que me va a matar Él a mí He tenido suerte He tenido suerte Es solo No sé qué hay que trabajar Para hacerte el menú Ostras Se ha enfadado Ha tirado pero bien Ha tirado los hielos Al Oh 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 Investiga manis Es la misión de ahora Pero ¿Nos fiamos del tipo este? Es como música Vale Vale Me estiramos todo La cara Se ha distorsionado Todo está cambiado Todo está cambiado Mirad el ojo del Del pollo Algo pasa por ahí No quiero entrar todavía Quiero ver si encontramos algo en el baño No Qué mal Es que tampoco sé si hay finales O solo tiene un final Aquí también había un dibujo Y no me acordaba Menos mal Que no hizo falta Vale Pues vamos a entrar Donde está trabajando él Uy Un susto me ha pegado esto Me parece un bicho Ok No se abre Sí Hello El refresco Ostras Hay cuerpos Un mexicano y una trampilla ¿Cómo? ¿Cómo está ella aquí? ¿Es la mujer a la que mató? En la balsa Si antes aquí no puedes volver Espérate Espérate Vamos a seguir investigando Y luego ya entramos Quizá hay algo interesante Que me pueda llevar Aparte del mechero Aquí está toda la cocina Donde fríen cositas ¿Y aquí hay algo? Otra nevera Sin objetos ¿No? No, no parece Que suena Tío Habrá algo fuera Pues nada A entrar chicos Espero no me he dejado nada Importante Yes Encuentra a Tyler Tyler ¿Tayler? ¿Para qué sabe Me he echado Chicos Falta algo Falta algo Dice aquí Vale Necesitamos una manivela Una palanca Podemos pasar por el agua Pero me da un poco Un poco de mal rollo No puedo saltar Una pala Un dibujo Un dibujo Sí Manivela Y algo de poner una tapa Algo Algo también Un vehículo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Esto también ¿Dónde estará la palanca? Aquí ya no puedes volver Lo que estemos buscando Está aquí Las cajas no las puedo romper Hay palas Combustible No encuentro nada Esto no funciona ¿Puedo pasar? No Eso es para que baje Esa pared Y podamos pasar No me deje Actuar con nada Tío Una batería No le encuentro Mucho sentido Ah, pero aquí subo Bueno Para que baje Es que no tiene más Vale Pues no sé No estoy buscando bien ¿Puedo empujar cosas? 4-2 No entiendo No entiendo la pista Primero dice esto Andar hasta encima de la mesa O algo así Mesa Ah 4 pasos Vale Ok Es un mapa del tesoro Desde la mesa 4 pasos Hacia Hacia el motor Que está allí Y 2 2 hacia abajo Y 2 a la izquierda A ver 1 2 3 4 1 2 Eh, está ahí Estaba ahí Era eso Manivela Yo quería bajarlo Da igual Bueno, subirlo No sirve ¿Tireal? ¿Qué es esto? ¿Una criatura? ¿What? ¿Qué ha sonado? Dios Está fuertísimo Con el agua Tengo el mechero ¿Me sirve de algo? Estamos con el agua Hasta el cuello No me gustan esos ruñidos O sea No sé si el juego está fortísimo Pero ahora parece como que está muy alto Debería hacer un ratito Voy a bajarlo Un poco Siento que estamos en verdadero peligro Sonó algo, eh En el agua ¿Hola? ¿Es un bunker secreto de la guerra? ¿O qué es esto? No, ya veo Oxidada Uy Esto es algo japonés Si, esto es de la segunda guerra mundial O qué leñes Dios El pelo de punta Me aposta El cambio Abrió la dirección El lugar de donde estaba él El que ha hecho el ruido Prefiero investigar otras zonas Pues sí Tiene que ver con Japón, eh Hay banderas japonesas Había letras japonesas En una de las cajas Creo que tiene algo que ver con Con la segunda guerra mundial O eso, siento, no sé Es como un bunker ¿Esta puerta? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar algo? ¿Qué leñas? ¿What? Ha perdido sentido todo De repente me recuerda a Subnautica Los alienígenas ¿Qué es este sitio? ¿What? No veo casi ¿La criatura? Creo que está ahí Dios Es enorme ¿Es esto lo que nos encontramos Después de la muerte? Uf Hola Parecía gente del ejército ¿No? A ver Ah, no Son del Del Restaurante Creo Eso está ¿Una secta? Que leñas No entiendo nada ¿Los jefes? Oh, oh ¿Somos ofrendas Para alguna criatura? Buah Nos tienen agarrados Chicos Somos un sacrificio Buah Eso es el que le ha caído el coco Y lo están llevando A esa criatura Creo Que bizarro ¿Eh? Guau ¿Habéis visto la mano? ¿La sombra? Guau, guau, guau Es gigantesco Guau Guau Ve los dientes No tiene ojos Si es como la secta esto Buah Se lo comerá La absorberá ¿Qué? ¿Qué? Lo lanzan a la boca Así que va a aspirarlo Así No Están alimentando Toda la criatura A la criatura esta Ahí vamos nosotros ¿Por qué no estamos yendo para allá? Estamos yendo ¿Eh? Con brazos Como en jarra Provocando al monstruo Provocando al monstruo Somos minúsculos ¿Se ha suicidado? ¿Se ha lanzado él? Pero para acabar con esta pesadilla Vale, pero si se lo come así Como en plan de que no ha sido un sacrificio Sino que se ha tirado él ¿Cambiará algo? El curso de las cosas Se lo come Se lo ha comido Son a los huesos Y por fin A ver ¿Qué dañes? Esto es en mitad de la nieve Hay alguien por ahí como A duras penas Caminando por el frío Es él Parece él Y ahí se ve un manis De nuevo What? ¿Quién no entiende esto? Ha pasado de una isla paradisíaca A un Infierno nevado ¿Es él o no es él? Diría que sí Ok, todo vacío De nuevo El juego tiene Un montón de momentos Super curiosos Tyler O es el otro Hola señor Bienvenido a manis Brian Uh, es el nuevo empleado Claro, el que se lanza ahí Es el siguiente empleado Lo siento señor, pero No hay teléfonos aquí Igualmente Igualmente Se puede ayudar en algo Puede pedir algo para comer Entonces ¿Qué será? Y Brian se convirtió en el nuevo Tyler Y el bucle Pues no era él Era otra persona El manis se desaparece en cualquier lado O sea, en mitad de De la nada puede salir un manis Y que sea tu último día sobre la faz de la tierra Chicos, tiene Tiene más finales del juego Me acabo de dar cuenta ahora Cuando ya había despedido el vídeo y todo Dice Final Nuevo recluta Eh, enhorabuena Tienes un nuevo trabajo en manis Pero Hay mucho más que hacer Eh ¿Agarraste todos los peces? Have you caught all the fish? No Dice ¿Tienes todos los finales? Creo que no Si consigues todos los peces Take the birds on day one Si tú consigues todos los peces Echa un vistazo a la playa En el día uno Continúa si quieres Volver a un punto en el juego En el que puedas Sacar otro final Si Ostras O sea que lo de los peces Era más importante de lo que parecía ¿Puedo pescar? Lo he visto en el día uno Mira, hay sangre aquí No lo he visto antes ¿Yo puedo pescar o no? Digo yo que de noche no podré Pero claro, tienes que repetir todo Todos los peces Ah, dice que no va a pescar ahora ya Que lástima Porque entonces hay un final Que nos hemos perdido Voy a buscarlo en un vídeo y os lo enseño Vale, chicos Parece que hay tres finales Uno Se llama el final del pez Dice Para las personas que quieren ver este final Pero no les gusta pescar Para que la caracola aparezca en la playa Debes atrapar Los 22 peces Y ganar el juego al menos una vez O sea, tienes que repetir Y volver a hacerlo Mani tiene tres finales Dos normales Y luego este Vale, vamos a ver este Y luego el otro normal ¿Ok? Consigue esto Los peces Sale una caracola mágica Ok Y al hacer esto ¿Qué sucede? Ah, que nos Nos la clavamos en el pie Bastante doloroso No sé cuál falta De final Tocamos la caracola Así Y eso trae un barco O algo O un monstruo Lenas A la criatura Directamente Ostras Es la forma de llamarlo Es que nos mata Parece que quiere conversar Estornudo O disparo ¿Qué ha sido eso? Pareció un estornudo Sí Dice Disculpa Dios mío Vaya estornudo Lo siento Joven hombre ¿Estás bien? Pues no está muy bien Oh Dios He vuelto a matar Ah no, está despierto Está vivo Oh, gracias al señor Estás vivo Oh no, por favor Pequeño chico Deja de gritar Oh, mi dolor de cabeza Está como resfriado Intenté preguntarle a todo el mundo Si podía Darme una medicina Pero No, no hay tiempo Pero ellos solo gritan Y hacen que mi dolor de cabeza Empeore Mi familia No lo pilla No soy un mal tipo Solo estoy en un mal plan Y nadie me entiende ¿Qué es lo que está haciendo? no tiene ojos aunque parece que si que ve que dices un clima seco pero como puedo llegar allí Arizona oh supongo que tienes razón, muy seco ok, vayamos a Arizona o eso la dirá Arizona oh no se si quiere que lo lleve o algo así, lo he dicho es una broma súbete wow raideando un monstruo gigante de camino a Arizona seguramente donde viva el personaje principal vaya, vaya ahí desbloqueamos podemos estar encima de la criatura viendo a los creadores incluso está Tyler ahí hey gracias por jugar mi juego he trabajado en él cada día ah, Tyler es el creador espero que hayas disfrutado manis día a tus amigos ok a ver que más pasa los creadores es el Brian ok y vamos a buscar el otro final que nos faltaría vale parece que aquí se han pasado el juego con los tres finales y uno de ellos es en la parte donde estaba todo así como de color verdecillo elegir otro camino y entonces llegaríamos a una zona donde hay como una reunión o algo así vale, a ver aquí lo hemos pasado con nosotros también ah, detrás de la bandera detrás de la bandera de Japón había algo y no nos hemos fijado en eso y hay gente como en una misa un tipo de rito ¿qué pasa? hay un cuerpo ahí había que seguir buscando mira, el cuerpo de el del coco y con el cuchillo metemos dinamita que leñes ostras entonces este es el final bueno chicos al meterle la dinamita en el cuerpo y luego entregarlo a ver vamos a ver qué pasa ahora te alimentaré yo mismo hola a ver ahí está ahí va a explotar ya le han dado de comer al otro es como ¿qué has hecho? ¡ay! por eso era el mercero tío por eso era el mercero que teníamos un mercero pero nos faltó como un cuchillo y la dinamita wow claro y lo matas ¿y ahora qué? pero es bueno, ¿no? escapa del Underworld se queda un shock Tyler si, tal cual y nos toca irnos a ver nos vamos ostras, se han quedado todos todos como diciendo ¿y ahora qué hacemos? lo dejo, lo dejo se lleva las maletas y parece que es ¿hay un helicóptero? veo por ahí unas hélices está todo enfadado está todo enfadado está todo enfadado voy a romper tu ¿verdad? ¡Viva! ostras, se... tiene una espada claro, es que dice que ha estado trabajando mucho, mucho tiempo empelado en el mes otra vez por noveno mes consecutivo no y se enfada es un avión se va con el avión un avión de estilo japonés seguramente una buena forma de escapar del Underworld y vamos los dos lo hicimos creo que lo conseguimos y dice aniquila al Man Heater que leñes míralo tienes que pelear contra Mani y quitándole vida y terminas venciéndolo en un momento dado si no se ve mucho pero bueno se salva y aunque herido consigue salir del restaurante y llega a un crucero desde el fondo del océano y se hacen amigos no es Tyler vuelve a casa y luego hay un Mani en la ciudad que peligro Brian estuvo aquí y en el restaurante de la ciudad está su su papel lo que él dibujó con lo cual todo lo que había pasado como que se extrapó a cualquier parte del mundo muy chulo es un final mejor un final bueno pero bueno en general los tres aún me han gustado y aunque ha salido el final mal al principio también está chulo porque es como que se hace un bucle eterno ahí en el que cada vez que llega alguien termina siendo el nuevo trabajador de Mani chicos si os ha gustado tanto como a mí tocado el like comentad lo que os ha parecido y suscribíos para más terror y más diversión antes de irnos vamos a dar la bienvenida a los nuevos miembros que han llegado al canal desde el día hasta hoy de nivel diversión corazón terror y legendarios hello saluditos saluditos bienvenido respect oliver lópez y pepito el grillo youtube todos ellos nuevos miembros o vuelven a ser de botón unirme que está al lado de botón suscribirme y si hay miembros de nivel máximo de nivel legendario entre otras ventajas te hay saludos todos los días saludos que te ha del town del teléfono hello 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 aumente foxy 114 camilo y sus juguetes xx y boya xx señor barba negra fan world benji j.x meflopa osaelj y noxum 1 todos ellos miembros de nivel legendario y para los restos si hay solo miembros con ver mis vídeos ya me ayudáis muchísimo así que nunca os sientéis mal por no ser miembros os quiero mucho un abrazo muy fuerte si vos sorpresa ya ponte cómodo que hoy hay terror y diversión animatowner eres tú animatowner de corazón terror y diversión para alegrar tu corazón para quitar todas las nubes y dejar de citar el sol que no que no no